25 de abril san marcos del evangelio de marcos 16 15 20 en aquel tiempo se apareció jesús a los once y les dijo id al mundo entero y proclamad el evangelio a toda la creación el que crea y sea bautizado se salvará el que no crea será condenado a los que crean les acompañarán estos signos echarán demonios en mi nombre hablarán lenguas nuevas cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos después de hablarles el señor jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de dios ellos se fueron a predicar por todas partes y el señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban en la fiesta de san marcos la iglesia nos propone como palabra para el día precisamente el final del evangelio según san marcos nuestro señor renueva la elección de los once como apóstoles suyos y les encarga la misión de ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura sólo el que es verdadero cristiano será salvo por medio de cristo creer en cristo es aceptarle aceptarle con todo lo que lleva consigo y ello produce su buen efecto en el corazón y en la vida creer en cristo no es el simple asentimiento que es fe muerta y no da provecho creer significa vivir según él nos ha enseñado y encontrar sentido a la vida desde él la misión de los ministros de cristo se extiende a toda criatura de todo el mundo y las declaraciones del evangelio contienen no sólo verdades y exhortaciones y preceptos sino también en ocasiones son advertencias temibles obsérvense que a los que crean los acompañarán los signos de sanación de interpretar lenguas y de inmunidad ante el veneno del mundo todo ello es para confirmar la doctrina que iban a predicar para confirmar la verdad del evangelio el anuncio del evangelio no se ha acabado aún queda mucha mies por cosechar los obreros tienen que multiplicarse pero lo hacen sabiéndose enviados hoy nosotros podemos anunciar el evangelio debemos anunciar el evangelio no hace falta atravesar fronteras lejanas el desconocimiento de jesús en nuestra sociedad clama en nuestros corazones quizás nos falta espíritu misionero espíritu evangelizador aquellos discípulos salieron contentos a predicar por todas partes la buena nueva de jesús nosotros nos asustamos de hablar o de pronunciar el nombre de jesús según entre qué personas estemos acaso yo no puedo hacer un poco más por anunciar a jesús en los círculos cotidianos que hoy el señor te bendiga 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 Gracias.